Tenemos un problema con Víctor, que tiene un tumorcito de piel, acá que ha estado creciendo. Vamos a rasurarle un poco. Eso es muy común en los peros. Sí, y el asunto con esto es que normalmente los dueños los tratan como bolitas, pero esos tumores no deben ser tratados como si fuesen simples bolitas, sino como lo que son tumores de piel y que son potencialmente malignos. Especialmente si comienzan a crecer sin control, es mejor retirárselos y saber por patología de qué se trata y así se previenen problemas. De hecho, abajo tenemos otro paciente que tal vez vamos a grabarlo después. Es un pastor alemán que está con cáncer en uno de sus dedos. Entonces a ese perrito nos toca retirarle posiblemente uno de sus dedos porque su vida corre peligro. Este tumor de aquí se nota, es una masa levantada aquí, pero no tiene un cambio brusco de color. Si podemos luego, podemos tomar unas, hacer unas tomas y ver la diferencia que existe entre este tumor con el tumor del pastor alemán de abajo. Pues realmente es serio. Esto me parece que no tiene características de malignidad, pero el otro tumor ha crecido muy rápido, ha invadido tejidos muy rápidamente y lo que me preocupa es el color del tumor. Es un tumor de color negro y ese tumor de color negro suele ser melanoma y no es un tumor bueno, es un tumor muy malo que puede causar metástasis fácilmente y eso, metástasis, es irse de las células cancerosas hacia otros órganos y eso es muerte. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Vamos a retirar este extra pelo que está aquí y prepararle para un procedimiento quirúrgico. Rex vino para desparasitarse y en el momento que lo estuvimos desparasitando estuvimos chequeando sus patitas, se les chequea todo, se chequea absolutamente todo, pero si tú puedes ver, los dedos son normalmente simétricos, pero acá, mira este dedo, mira este otro y mira este. Entonces voy a rasurarlo a ver qué está pasando porque eso me da la impresión de que es un tumor. Entonces le pedí que vinieran para revisárselo. ¿Y no puede ser algo que pinchó una espina o algo así? Es duro. Es duro y está afectando los huesos. Entonces, deseo chequearle para poder ver de qué se trata porque esto está feo. Y es más, o sea, acá al lado tenemos una coloración diferente. Acá tenemos una coloración, mira, acá hay un tumor, mira, de color negro horrible. Entonces ese tumor tiene que salir y tiene que salirlo de acá. Entonces es posible que tengamos que retirar al menos uno de los dedos. Es posible que el dedo donde está el tumor tengamos que retirarlo. Entonces a Rex ya se le hizo un examen de sangre para asegurarnos que puede entrar a quirófano. Y él sí puede entrar a quirófano. Los valores de las enzimas hepáticas y renales están normales. Entonces tenemos que retirar primero el pelo sin necesidad de de sedarlo a él para que evitemos que esté mucho tiempo bajo anestesia. Pero ya se puede ir viendo la diferencia que existe entre este dedo y el dedo de acá. Entonces este dedo ya está con tumor. mi preocupación con Rex dado la coloración y la característica del tumor que creció tan rápido mi preocupación con él es que esto pueda causarle la muerte. Entonces este tipo de tumor se diferencia del otro tipo de tumor por la agresividad, por el color. en todo caso tenemos que enviar la patología a ambas muestras y ver qué pasa. Ok, doctor. Entonces usted operó a Víctor que tenía una bola sobre la espalda. Sí. Víctor tenía un tumorcito pequeño que notamos aquí. Entonces se procedió a hacer un tratamiento quirúrgico y abrimos al paciente retiramos la masa y resultó ser una glándula sebácea que estaba ya fibrosada y comenzaba a llenarse de mucho calcio. Por eso estaba creciendo tan rápido. Entonces la retiramos y mire, está bien. ¿Y qué va a hacerle el postoperatorio ahora? Básicamente queremos mantenerle con analgésicos. Es muy importante tenerle con analgésicos porque nos duele. Cuando uno tiene un corte duele y a ellos también. Entonces tenemos que evitar el dolor. Si evitamos el dolor ellos no se van a sacar los puntos, no se van a rascar. Y lo importante de esto es tener un poco de empatía con los animales. Si yo estuviese operado me gustaría que me traten bien, me gustaría que me den antibióticos, me gustaría que me protejan del dolor, que no me duela. Entonces vamos a hacer lo mismo con él. ¿Antibióticos también? Sí, pero no, porque no necesita realmente, no necesita antibióticos orales. Él solamente va a trabajar con limpiezas y luego con antibiótico tópico. ¿Y si no se había operado, doctor, qué pasaría con él? Crece un poco más. Eso no le iba a matar, para nada. Pero se hace más grande y a pesar de que era pequeño, tú sí tienes, creo que filmado anteriormente cómo estaba, mire el tamaño de la herida. Entonces, si es que esperamos más tiempo, vamos a hacer que la herida en lugar de ser de este tamaño, pues sea desde aquí hasta acá o dependiendo. Más bien, cuando tenemos pequeñas bolitas en la piel, pueden ser tumores. Más vale tratarles como algo potencialmente peligroso para la salud del paciente y que un médico entrenado tome las decisiones correctas. No fue necesario mandarle a patología la masa de él porque identificamos que era una glándula sebácea. Pero cuando no sabemos de qué se trata, siempre se manda patología a ver qué está pasando. Aquí estamos con Rex. Aquí estamos con Rex. Ya hicimos la cirugía de Rex y tuvimos que retirar su dedo. Entonces, en este momento él tiene un vendaje aquí para protegerlo, para que no se lesione y es un vendaje que es impermeable de manera que se pisa en alguna cosa. Que tenga agua no va a lastimarlo. Además, está recibiendo aquí hidratación con analgésicos por infusión de manera que no tenga dolor en ningún momento. Él está tranquilo, ya está despierto. Está jadeante un poco porque este cuarto tiene calefacción. Este es un cuarto para hospitalizar a todos los pacientes. entonces siempre le mantenemos con calefacción y cualquier paciente que entre en quirófano siempre tiene que estar con suero tibio y este suero está tibio. ¿Y era cáncer el tumor? No sabemos todavía. Me da la impresión que los dos tumores que salieron porque tuvieron dos tumores uno pequeño más o menos de este tamaño de color negro entonces eso me parece un melanoma y eso es grave es un tumor muy grave muy invasivo y en los huesos me parece que tenemos osteosarcoma. Los dos tumores son malos pero no puedo asegurar la ciencia cierta de qué se trata así que vamos a mandarlo a patología ya tenemos el tejido listo ya en momentos más vienen para retirarlo y el patólogo nos dirá en 72 horas que está pasando pero bueno su patita está protegida no está sangrando a pesar de que la cirugía fue es traumática sacar un dedo no es sencillo pero está saliendo bien no está sangrando no le está doliendo él es un buen chico Rex es un buen muchacho ya mi hijo ¿listo? Ya, bebé Ya ¡Gracias!